desde que han descubierto fallos de día cero en windows 11 y también en teams microsoft finalmente podría arreglar los grandes menús contextuales en edge la nueva función de windows 11 podría ayudarte a ahorrar tiempo en el símbolo del sistema hay una nueva integración de android en windows 11 y ojo porque la versión 21 h2 de windows 11 ahora sí está disponible para todos así es que vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo os traigo ustedes gracias a cdk y of en licencias totalmente exclusivas totalmente genuinas totalmente originales para windows 10 para windows 11 para office 2019 también para office 2016 puedes encontrar una gran cantidad de licencias totalmente certificadas prácticamente agregas lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 lo añades al carrito orden del pago ahí con los métodos de confianza te vas al user center donde estarán ubicado lo que es la licencia y después de esto prácticamente aplicas todo lo que te describe ahí en los pasos de guía de implementación de la licencia ya lo sabes en este mes de mayo sin duda tu mejor selección para licencias es cdk offer enlaces abajo descripción y dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente reputable de información sección denominada como windows news vamos agrando porque de primera distancia han descubierto fallos del día cero en windows 11 y también en microsting bueno esto fue por el primer día del evento del punto de tiwán vancouver 2022 los participantes consiguieron explotar con éxito 16 fallos del día cero que bueno tal cual esto fue totalmente en el sistema operativo de windows 11 y la plataforma de comunicación team si los organizadores del eventos llegaron a repartir 800 mil dólares entre quienes consiguieron realizar estos descubrimientos así es que sin duda pues también hay demasiados errores en steam que han explotado y bueno problemas en otros programas de software que sin duda hay de velando obviamente hay las fallas que tienen la debilidad de cada programa así es que interesante ver cómo también pudieron vulnerar música firebooks y una escritura fuera de la banda de apple safari así es que ahí lo tenemos por otra parte microsoft finalmente podría arreglar los grandes menús contextuales del navegador de hecho bueno como parte de las mejoras de las tablets de que tienen obviamente windows microsoft rediseñó los menú contextuales de hecho basado en cromio y aumentó su tamaño en este momento el menú contextual de hecho está repleto de demasiadas opciones y es desagradable puesto que es demasiado grande y según se hace pues obviamente hacemos clic con el botón derecho en microsoft edge el menú contextual incluye una larga lista de elementos de más secciones básicas como copiar pegar y compartir y en teoría expone funciones a través del menú contextual que sin duda puede ser una buena idea más sin embargo se ve demasiado tosco demasiado grande y microsoft finalmente ha admitido que el menú contextual de este navegador pues sin duda prácticamente apesta así es que es momento de darle un ahí un reconocimiento y microsoft señaló que el menú contextual del botón derecho es demasiado largo y pronto lo van a arreglar para que ahora sí no se vea de esta manera no se vea prácticamente tan tosco demasiado grande así es que van a arreglar esta forma que tal cual pues no nos permita tener ningún disgusto con el navegador y por otra parte la nueva función de windows 11 podría ayudarte a ahorrar tiempo en el símbolo del sistema y esto porque porque microsoft está facilitando la modificación de las variables del entorno ahí en windows 11 y windows 10 lo que puede ser beneficioso para ahorrar tiempo en el símbolo del sistema y para aquellos que no lo saben las variables de entorno son una herramienta poderosa que te permite configurar directorios importantes como la ubicación de las aplicaciones o funciones incluir la carpeta de tent también te permite configurar las variables de ruta como las carpetas donde se encuentran el ejecutable así es que por ejemplo si escribes ms paint en el símbolo del sistema se iniciará inmediatamente pero si escribes una aplicación de terceros como por ejemplo chrome aparecerá un mensaje de error que indica que el comando no es reconocido por lo tanto esto lo van a añadir y sin duda será de muchísima utilidad de hecho hay una nueva herramienta de las power toys que se llama en veros manager que podría facilitar la gestión de las variables de entorno para que de esta manera podamos simplemente con escribir una abreviatura poder ejecutar el programa en cuestión rápidamente de segundos así es que ojo porque esa tremenda función sin duda va a beneficiar a demasiados usuarios y bueno vamos con lo siguiente porque hay una nueva integración de android de windows 11 obviamente se está recibiendo una nueva actualización importante en esta semana con toneladas de nuevas características podrías llamar entre comillas porque son las que ya habíamos visto y de hecho si te encuentras fuera de los eeuu aún puedes usar en lo que es subsistema de android subyacente de windows 11 que se mantiene a través de la microsoft y destacar que hay una nueva actualización elevada de versión y es la versión 22 04.4 mil punto 15.0 e incluye varias novedades o mejoras importantes como parte de la nueva versión microsoft está actualizando el motor subyacente de android 12.1 y en otras palabras windows 11 ahora puede beneficiarse de las últimas tecnologías de google y es que en esta nueva actualización prácticamente no encontrarás demasiadas mejoras así simplemente a primera vista pero microsoft ha deshabilitado la recopilación de telemetría de forma predeterminada y esta opción se puede encontrar como una opción de datos de diagnóstico opcionales ahí en el subsistema de windows para ciertas aplicaciones así es que se mejora la experiencia de networking se presenta una experiencia de red para el sistema android que te permite conectar fácilmente aplicaciones de android a dispositivos en la misma red también la página de configuración rediseñada otras integraciones podríamos destacar que por ejemplo microsoft está mejorando la propia integración de la cámara en aplicaciones de android también está mejorando la compatibilidad con mouse y teclado ahí en el subsistema la grabación del perfil de cpu de simple ford ahora funciona con el w s a nueva de codificación de hardware de vídeo ahora usas chrome web view para aplicaciones de android y se mejora la estabilidad general el rendimiento y la fiabilidad bueno vámonos con lo siguiente porque la versión 21 h2 de windows 11 ahora está prácticamente disponible en teoría para todos más sin embargo es únicamente para los que cumplen con todos los requisitos en otras palabras microsoft finalmente lanzó windows 11 para todos y ya no está en fase de implementación así es que los que son candidatos a poder actualizar déjenme decirles que deben ya hacerlo sí o sí ya estará completamente disponible sin ninguna clase de dificultad pero obviamente esto va a depender de cada usuario si quieren migrar o no a windows 11 y obviamente hay demasiadas correcciones pero también hay demasiados errores problemas conocidos que sin duda hemos venido destacando y destacar que ya cuando enmarcan que ya está completamente disponible windows 11 en su versión que como he dicho fue la que la inicial 21 h2 esto quiere decir que si ya este se está preparando ya está prácticamente finalizada la will 22 mil 621 que es la rtm de windows 11 en versión 22 h2 lo que significa que la próxima actualización de funciones ahora tiene funciones bloqueadas y microsoft se está buscando solo en mejoras de calidad o correcciones de errores si es que muy pendientes al 24 de mayo porque ahí se nos develará si en efecto ya está prácticamente terminada si tendremos una versión rtm ahí todas las noticias en torno a lo que es 22 h2 ya para rematar déjame decirte que obviamente como destacado casi el inicio del vídeo este vídeo este de ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de cdk offer y debes de obtener una de ellas porque son certificadas son totalmente genuinas totalmente avaladas puedes obtener cada una de ellas de diversos productos de microsoft y añadir lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 que no te los pierdas porque lo agregas ahí métodos de pago completamente confiables y una vez que realiza lo que es el pago pues te vas a lo que es el user center a tus órdenes de compras y ahí visualizas lo que es la licencia de esta manera lo aplicas en el sistema llámese un producto por ejemplo de windows 11 windows 10 de office por ejemplo en versiones computar 65 en versiones 2019 en 2021 lo añades ahí y ya de esa manera tienes un producto de microsoft completamente original completamente certificado y completamente genuino así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de cdk offer con los diversos productos y el código de descuento mts 20 abajo en descripción y también en el comentario fijado si es que finalmente ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima más gratuitos fuera peace out